Hola, ¿qué tal? Soy Yuri Contreras, tengo 25 años, soy benestulana, estudiante de administración de empresas, modelo. Me caracterizo por ser una persona muy alegre, carismática, divertida, me encantan los deportes extremos y me fascina escuchar música. Estoy aquí porque quiero ser la próxima chica de TV 2013. Y yo sé que conmigo en TV se pondría bueno, así que vote por mí.